Hola queridas, mi nombre es Paola y les doy la bienvenida a mi canal Belleza Pau Persa. Hoy vamos a hablar de los dos mejores productos, mis amores, que existen para las cejas y las pestañas. Vamos a enfrentar el silca con el aceite de ricino. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál tiene mejores resultados? Eso lo vamos a saber en este video. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y quédate querida, porque te doy la bienvenida. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que todos los videos que subamos te lleguen así, de inmediato. Porque querida, si no activas la campanita de notificaciones, pues YouTube no te va a avisar cuando yo suba un nuevo video con un tip de belleza y de empoderamiento. He probado de todos mis amores aquí donde me ven, para las cejas, para las pestañas, digamos trato de formármelas, me las he tratado de dejar más gruesas. Evidentemente hace 10 años las cejas estaban súper de moda delgaditas, entonces pues bueno, hoy en día nuestro afán es de tener unas pestañas y unas cejas súper pobladas, súper sanas. He grabado este video porque hoy me tengo que cambiar las pestañas, entonces ahorita en la aplicación van a ver cómo las tengo naturales y me aplico estos dos productos. Me gustan mucho porque a pesar de que yo me pongo pestañas postizas, me las pongo sola, otro día les haré un video de cómo poner las pestañas en casa. No se me arrancan, no se me quiebran, y al contrario, están siempre súper fuertes, fortalecidas, están súper pobladas, entonces me han parecido dos maravillosos productos. De hecho, para quitarme las pestañas viejas y limpiar mis ojos, me gusta usar el aceite de ricino, aplico unas goticas en el dedo y suavecito me voy quitando las pestañas viejas para darle paso a las pestañas nuevas, entonces este es un buen punto para el aceite de ricino. Rápidamente te voy a decir los beneficios, porque bueno, más allá de que sean productos muy bien empacados, muy bonitos, mis amores, hay que saber qué beneficios y qué ingredientes tienen. Bien, hablo del aceite de ricino porque ambos veo que tienen dentro de sus productos aceite de ricino. Este lo tiene puro y este lo tiene como uno de los componentes. Tiene más componentes, es un poco más procesado, pero tiene el aceite de ricino, ¿listo? Los beneficios del aceite de ricino, bueno, estas son unas semillas de una planta llamada ricinos comunis y por eso es que de ahí deriva su nombre, ¿no? Más o menos de Asia, de África, por allá está la planta de donde se extrae, el aceite de ricino. Me gusta porque no genera ningún efecto secundario en la piel, no han habido como estudios científicos que generen alergias o algo por el estilo, al contrario es súper suave de aplicar y ahorita cuando yo me vaya a hacer la aplicación se van a dar cuenta. Digamos, si tienes la piel seca, es muy buena para hidratar la piel y te deja una suavidad muy chévere, entonces no te va a obstruir los poros, no te va a generar esa sensación y pues para pieles sensibles es bastante apto. Hidrata la piel de tus pestañas, cabello y cejas. Usándolo juiciosa continuamente, vas a notar resultados, vas a tener que depilarte un poco más seguido, las pestañas van a crecer, entonces es un excelente producto. El Silca, en precios sí es un poquito más costoso, porque no es un producto más procesado, más fabricado, ¿no? Mientras que este es un poco más virgen. Entonces, pues por el costo de la elaboración del Silca, es el que hace que aumente un poco más su valor. Sin embargo, pues bueno, ambos son excelentes, ¿listo? Hagan de cuenta que esto es como si fuera una mascarilla natural y esto es como si fuera una mascarilla de marca, ¿listo? Entonces, por eso, porque este es mucho más elaborado. Como ustedes sabrán, queridas, yo tengo una tienda virtual donde estoy mirando y seleccionando los mejores productos para poderles vender a ustedes y distribuir a nivel nacional los mejores productos de belleza. Estoy contemplando cuál de los dos puedo poner en la tienda virtual, dejárselas a un buen precio, o si dejo los dos listos. Déjenme saber en los comentarios si ustedes son Team Aceite de Recino o Team Silca. Antes de la aplicación, pues bueno, les muestro el Silca. Es una cremita bien chévere. De hecho, es muy similar a la vaselina. Y el aceite de recino, pues sí es como tal, un aceitico, ¿no? Que si lo vas a usar, pues lo tienes que aplicar en goticas chiquiticas, ¿listo? Entonces, vamos a pasar de una vez a la aplicación para que ustedes de primera mano, queridas, sepan cuál textura tiene cada uno, cuál les gusta más. Y, pues bueno, como les digo, chicas, las voy leyendo. Déjenme saber en los comentarios cuál de los dos les gusta más. Si son Team Silca o Team Aceite de Recino. Y bueno, queridas, que otro producto excelente han probado para las pestañas. Que definitivamente, mis amores, les haya dado buenos resultados. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Y vamos a la aplicación. Pues bueno, ya estamos acá, sin ni una gota de maquillaje. Ustedes me disculparán salir en cámara con el cabello así, pero me acabo de hacer la sábila para el cabello. Y para las que les interesa saber, bueno, cómo es el tratamiento de la sábila para el cabello, aquí les voy a dejar el video, para que después de ver este video, vayan a mirar cómo les enseño a prepararse la mascarilla de sábila para el cabello. Ahí pueden ver que tengo unos cristalitos. Entonces, el día domingo, generalmente es cuando yo me dedico a explicarme todos los tratamientos de belleza. Asimismo, hoy ya se cumplió un mes con mis pestañas. Luego les haré un video de cómo colocar las pestañas en casa de estas tipo puntos, de puntos. Pero pues bueno, eso será un tema de otro video. Como hoy me correspondió el cambio de pestañas, aprovecho y les hago este video, donde vamos a enfrentar el silca con el aceite de ricino. Ambos son productos excelentes, mis queridas cielas, para las pestañas y para las cejas. Porque las pobla, porque las cuida y porque son suavecitas que evitan que se arranquen y demás. ¿Listo? Entonces vamos a enfrentar hoy, en este ojo vamos a enfrentar la silca y en este ojo vamos a enfrentar el aceite de ricino. Les voy a contar mi experiencia con estos dos productos, mis conclusiones y como les he dicho, o no sé si les he dicho, les digo en este video por si están por primera vez, estoy armando mi tienda virtual para poderles armar kits espectaculares de productos de belleza. Entonces depende de cómo nos vaya con la silca y depende de cómo nos vaya con el aceite de ricino, queridas. Vamos a mirar si los incluimos dentro de la tienda virtual o no. ¿Listo? Ahí les dejo mis redes sociales para que me sigan, queriditas, y ahí pues ustedes puedan, bueno, decir, oye, me gustaría que pusieras en la tienda virtual esto o lo otro. Ustedes dirán, ¿con cuál de los dos productos les ha ido mejor? Aquí en los comentarios, ¿prefieren la silca o prefieren el aceite de ricino? Como les dije, bueno, el aceite de ricino es mucho más económico, se puede conseguir en diferentes presentaciones, desde goteritos chiquitos hasta este grande, mucho más económico y el silca pues se consigue en esta presentación, es un poco más costoso, toda vez que tiene muchísimos más ingredientes, este pues únicamente contiene el aceite de ricino y este tiene varios. Pero mirando la lista de ingredientes, este también tiene ricino dentro de los ingredientes que aparecen ahí, también incluye, ahí dice ricinos, entonces pues también tendrá su tema de ricino, es decir, también tiene los componentes de este. con mis pestañas totalmente limpias, mis manos totalmente limpias, porque podemos ayudarnos de un cepillito para pestañas, pero pues hoy lo voy a hacer con las manos, toda vez que ya pues me lavé muy bien las manos, me desmaquillé completamente los ojos, me encrespé las pestañas, porque como les digo, tengo pestañitas de vaca, es decir, súper lisas, entonces para este experimento pues no se me verían. Entonces, en este ojo vamos a aplicar la silca, ¿listo? Abro el producto y pues bueno, se parece, tiene una presentación muy similar a la vaselina, han visto que ya la he usado bastante, les voy a dejar al final del video fotos, porque al principio, cuando me empezaba a poner las pestañas, pues como no sabía cómo ponerlas, apenas estaba prendiendo, me arranqué muchas pestañas, otras me quedaron cortadas, eso fue terrible, pero ya pues adquiriendo la habilidad no volvió a suceder, ¿listo? Y definitivamente pues este tratamiento de la silca me ayudó muchísimo. Entonces cuando lo abres, pues bueno, ahí se evidencia que el producto lo he usado muchísimo, se parece mucho a una vaselina, realmente sí rinde mucho, a pesar de que el tarrito es pequeño, rinde muchísimo. Y simplemente pues con el dedito, lo untas y te lo pones en las cejas, así, digamos tiene un aspecto pero ni siquiera grasoso, ¿saben? Pues lo normal, es muy similar, la textura es muy similar a la vaselina pura, para las que pues hemos comprado vaselina pura, es muy similar, no es pegacheta, de hecho es un tricito menos grasosa que la vaselina, ¿listo? Entonces así va quedando, mire que me van creciendo cabellitos, se me van poblando las cejas, este producto es muy bueno. Y para las pestañas igual, simplemente te lo pones en las pestañas, así como si fuera una pestañina. También no deja sensación tan grasosa, es un tricito nomás, también las pestañas de abajo, se me olvida, mire como tengo las pestañas de abajo súper pobladas, y no irrita el ojo, digamos la diferencia a una vaselina pura, es que la vaselina si tiende a irritar el ojo, si te la dejas, te deja llorando el ojo, mientras que la silca es muy suave, no siento que se irrite el ojo, para nada, que me haga llorar tampoco, entonces pues es un buen producto para que apliques, por ejemplo de noche, o si de día no te vas a maquillar, pues bueno, es un buen producto para que lo puedas aplicar, si se ve un poquito como grasosito, como si estuviera grasoso, pero no se siente la verdad, entonces bueno, nos podemos también retocar así, en la raíz del ojo, y miren como queda, tampoco es que se vea mucho el grasoso, no, para nada, ni siquiera en las cejas, si ven, entonces, me parece muy bueno, no deja sensación grasosa para nada, es muy suave con el ojo, esta es la hora en que debería estarme lloroseando el ojo, y no me deja llorando el ojo, y este producto es muy bueno, digamos usándolo, pero muy juiciosa por ahí, en dos semanas empiezan, así a super ver los resultados, listo, y como pueden ver, miren, ahí tengo pestañitas, que me van haciendo nuevas, si ven, cuando abro así el ojo, a eso me refiero, y lo mismo cejas, miren, es muy bueno, me gusta mucho el silca, es muy suave, no te deja sensación irritante, ni empalagosa, la grasita es muy mínima, y ahora vamos a probar el aceite de ricino, en este ojo, listo, para que veamos la diferencia, igual, el producto, pues lo abierto, ya sea en un pomito, o en el dedo, como les digo, mi dedo, pues está previamente ya limpio, y vamos a proceder a aplicarlo, en la ceja, a diferencia del silca, sí, el aceite de ricino, es bien grasosito, pues porque se llama aceite, ¿no? creo que se me fue un poco de más, casi al párpado, qué pena con ustedes, ya, listo, entonces, pues bueno, miren, este es el aceja con aceite de ricino, y esta es con silca, la silca es un tricito más pulita, en ese sentido de, pero igual, pues bueno, si se siente grasosito, pero, pues si lo aplicas en la noche, el aceite de ricino, pues no va a haber problema, porque quién te va a ver, nadie, en el día, pues evidentemente, salvo que no salgas de tu casa, pues no te lo puedes aplicar, porque te va, se te va a ver grasoso, listo, es un poquito más discreto del silca, pero bueno, el aceite de ricino, es muy bueno para picarte en las noches, ¿no? o como te digo, si te vas a quedar en la casa, y no vas a salir, es perfecto, ahora vamos a aplicar unas pestañas, pues igual, vamos a untar el dedito, un tricito, obviamente como este es un aceite, toca una gotica muy chiquita, y lo vamos a aplicar en el ojo, permítanme, me ayudo un tric de acá, del espejo, y bueno, este sí se siente bien grasosito, bien aceitoso, vamos a esparcirlo un poquito en la raíz del ojo, y así queda, entonces claro, es evidente, en la aplicación, la diferencia del ojo con aceite de ricino, al ojo con silca, porque el silca, digamos, es un poquito más discreto, menos grasoso, no se pegan casi las pestañas, en cambio, pues el aceite de ricino, sí, definitivamente se nota mucho, la aplicación, se pegan las pestañas, ustedes me disculparán, yo de nacimiento, en esta zona, no tengo pestañas, no es que se me hayan caído, sino de nacimiento, nací, valga la redundancia, sin un pedacito de pestañas, ¿listo? pero el resto, pues sí se ven pobladas, por excelencia, el aceite de ricino, no es producto estrella, para el crecimiento, de cabello, cejas, pestañas, y lo bueno, es que como les digo, los dos productos, lo tienen, ¿listo? por la diferencia, en la presentación, y pues en la textura, ¿listo? entonces ustedes me dirán, si son team silca, o si son team aceite de ricino, ¿listo? para poder saber, qué productos les gustan, chicas queridillas, y poder armar la tienda, virtual, ¿listo? lo podemos dejar, toda la noche, si están en el día, todo el día en la casa, lo podemos dejar, todo el día, no hay límite de tiempo, lo que importa, es la constancia, de la aplicación, si son constantes, porque si hoy, se lo aplican, y se lo aplican, hasta dentro de una semana, pues no tiene sentido, mientras que si se lo aplican, a diario, al desmaquillarse, pues van, a ver los resultados, muy pronto, ¿listo? para ir, pues normal, al siguiente día, se desmaquillan los ojos, normal, como de costumbre, no hay ningún problema, y, pues bueno, listas para maquillarse, para ponerse pestañas, yo ahorita, cuando me lave bien los ojos, el cabello, voy a proceder, a ponerme nuevamente, mis pestañas, para durar otro mes, con las pestañitas, de, de, de película, espero que les haya gustado, este video, chicas, suscríbanse al canal, activen la campanita, de notificaciones, no olviden dejar su comentario, si les gusta más la silca, o el aceite de ricino, o bueno, denme ideas, que otro producto estrella, han probado, para las pestañas, y para las cejas, y también, obviamente, con el debido, respeto, lenguaje, que producto, definitivamente, no les gustó, dicen, esa experiencia, no me gustó, déjenlo aquí, en los comentarios, compartan este video, con sus amigas, sus hermanas, sus primas, con todas, para, que sepan, estos trucos, de, crecimiento de pestañas, y de cejas, un abracito, beso enorme, chicas, hasta la próxima. Chau.